Dicen que todos los hombres son infieles Y tu enamorado no fue la excepción Lo único malo es que... Se sacó la vuelta conmigo... ¡Maricosa! ¡Maricosa! Y si piensas que las mujeres son fieles Tendrías que preguntarle a tu enamorada ¿Por qué me pidió que fuera su padrino? ¿Lo sabes? ¡Para bautizarle el chico! ¡Maricosa! 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 Gracias por ver el video.